Oscar Mas, con su ñeque será su marcador. Ojalá todo quede así en este mismo clima inicial. Es en beneficio del fútbol argentino, del deporte todo. Va a comenzar el partido River Replay Boca Juniors. El señor Oscar Beiró, árbitro del Cotejo, anuncia la finalización de esta maniobra inicial. Ya que no sacó Ángel Rojas, invadió la zona antes Rodríguez. Y primera alternativa de su penso. Ahora sí. Comenzó el partido. Rojas, Saboy, Ferreiro. Peña. Perseguido por Carlos Rodríguez. Sigue Peña. Ley de ventaja otorgó el árbitro. Merlo en el quite. Peña. Lateral. O tiro libre. Tiro libre. Favorable a River Play. Estallan las tribunas en cada maniobra. Recio en acción. Pierde más. Recuperó Trebuch. Ahora Orlando Medina. Todos en medio campo. Hubo infracción en perjuicio de Orlando Medina. River totalmente adelantado. Su línea de cuatro especulando con la ley del octavo. Rojas en el tiro libre. A las manos de Pérez. Oscar más. Julio Meléndez. Anticipa Viete. Pica más. Falla Recio. Carga Ponce. Antes Recio con Pérez. Abelomar Vieites. Merlo. Trebuch. Marquetti. Julio Meléndez. Raúl Armando Savoy. Ángel Rojas. Offside. Estaba en posición adelantada. Peña. Se la cobraba una madurga. Que picó desde atrás. Merlo. Primera alerta para el juego del offside de los últimos cuatro defensores de River. Ya picó Madurga a sus espaldas. Marquetti. Carlos Rodríguez. Trebuch. Dejó a Montivero. Ahora Trebuch. Marzolini Trebuch. Montivero. Rebote en Meléndez. Marzolini. Savoy. Sigue Savoy. Infracción de Merlo. Ley de ventaja. Peña. Offside. Ferreiro. Orlando Medina. Marzolini. Infracción de Rodríguez. Y además advertencia para Carlos Rodríguez. Rodríguez frente a Orlando Medina. Merlo frente a Madurga. Vibre los cuatro. Ángel Rojas para Madurga. Pérez. Y ahora no había offside. Pérez Suñé. Merlo. Acá sí estaba offside Madurga. Se había olvidado. En principio cuando cabeceo. En principio cuando cabeceó Suñé era offside. Después ya no. Estaba habilitado por el defensor. Merlo fue quien lo habilitó. El offside fue cuando la pelota partió del defensor de Boca Juniors. Ahí no levantó bandera el juez de raya. La levantó erróneamente, equivocadamente después. Ahora dominó Pérez frente a Peña. ¡Ferreiro! Echándose atrás Marquetti. Madurga que no alcanza. Marquetti. ¡Oscar más! ¡Más! ¡Suele Sánchez! ¡Suelva Marzolini! ¡Primero tío de esquina! ¡Ferreiro! El primer gran peligro vino en las piernas de quien tira ahora. ¡Oscar más! ¡Sánchez! Muy bien en River. Trebut Marquetti. Tirándose atrás y mostrándose permanentemente libres como salida para Merlo y Rodríguez. Ángel Rojas. ¡Vaya recio! Madurga para Rojas. ¡Oscar ahí de Rojas! ¡Vaya recio! ¡Precio! ¡Quita de Rojas el Meléndez con Sánchez! ¿Cuándo cargaba Trebut? ¡Ponce frente a Vieites! ¡Vieites! ¡Montivero por la izquierda! ¡No pudo dominar! ¡Riverpley cero! ¡Buca Junior cero! ¡Sánchez Vieites anticipa pasando por arriba de Ponce! ¡En el tiro libre Suñé! ¡Corren Ponce y Vieites! ¡Ponce! ¡Resbalón del mismo! ¡Ponce! ¡Quedó en tierra Vieites! ¡Se le fue el balón! Lo vemos en acción A Pérez, arquero de River Plate Perdió Trebut Aprovechó Rogel Rogel ¡Precio! ¡Atrás de él está Ángel Rojas! ¡Trebuc! ¡Cambio de frente para Merlo! ¡Ocarmas! Suñé no lo sale a buscar Lo espera Marcado por Madurga Más Merlo ¡Marquetti! ¡Carlos Rodríguez! ¡Trebuc! ¡Marzolini! ¡Limpio quite! ¡Sahoy! Al pique de Peña en offside Siempre queda en offside Peña Cuarta posición adelantada Que le sancionan a Boca Juniors River con su línea de cuatro Prácticamente muy cerca De la mitad de cancha Está empujando a Boca A jugar en su propio terreno Aquí infracción de Rogel En perjuicio de Trebut Miguel Ángel López ¡Merlo! El pase de buscar más Marzolini Meléndez Orlando Medina Era No Meléndez A pesar de estar tan atrás Aprovecha ahora Montivero Y sí Julio Meléndez Medina estaba a su misma altura En la jugada anterior Vietes Antes tocó once Saque para arriba Vietes Marquetti Carlos Rodríguez Rebote en Orlando Medina Antes que Peña Ferreiro Ferreiro Carlos Rodríguez Boca totalmente atrasado Boca totalmente atrasado Sánchez Sánchez No encuentra la forma de salir Merlo Merlo Suñé Ponce Suñé Oscar Más Suñé Julio Meléndez Madurga Madurga José Pérez Julio Meléndez Ramón Ponce Recio Había chocado allí Con el brazo de Recio Ángel Rojas Que quedó en tierra Como no hubo intención El árbitro hace seguir la acción River cero Boca cero Ángel Rojas Quedó desplomado en tierra Montivero Marcellini Ferreiro Pica Montivero Bien habilitado Montivero Falla Rojas Meréndez Raúl Armando Saboy Lucha con Ferreiro Triunfó Peña Merlo no puede con él Tampoco Montivero Madurga Muy largo para Peña Un desgaste enorme de energía Por parte de los jugadores de River Plate Es la segunda oportunidad En que Merlo aparece marcando A espaldas de Rodríguez Muy tirado sobre el lateral derecho Es decir que se ve obligado A cruzar prácticamente 30 a 35 metros Desde su posición Hay marcas sonales Los dos equipos Pero River Trabajando mejor En esta marcación Porque sus hombres Se multiplican en la misma Orlando Medina Peña que no alcanza Miguel Ángel López Recibió de Ferreiro Rosó Trebuch Meléndez Saboy Corre Ángel Rojas Sierra Vieites Miguel Ángel López Trebuch Antes que Marzolini Sigue Trebuch Raúl Luego de haberse terminado La jugada Se lo llevó por delante Ahí está en tierra Entendemos que lo menos Que merece la acción De Rogel Es amonestación Se ve con algunos problemas Cuando sale tan lejos A buscar al número 9 De arriba El tiro libre para River Lo va a tomar Ferreiro Rogel Merlo Sánchez Saboy Marcado por Ferreiro Ferreiro con infracción Marzolini Saboy A la entrada de Madurga Bien habilitado Madurga Está solo Madurga 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 Gran pase de Saboy Picó Madurga Contra la jugada De la ley Del offside De la defensa De River Gran habilidad De Madurga Bajó de cabeza Y conectó Con las mallas Boca Juniors 1-0 River play 0 Norberto Madurga Y estallido En esa tribuna Y desde que se inició El encuentro River jugando Con la ley Del offside Y Madurga Picando repetidamente A espaldas De los defensores De River play Y se tenía que dar Y se dio El muñeco Madurga Es muy veloz Y sabe muy bien Llegar a esa tribuna Y se tenía que dar Y se dio El muñeco Madurga Es muy veloz Y sabe muy bien Llegar a esa tribuna Fue servida Como corresponde Por Saboy Y ahora River Tiene que buscar Primero el empate Y después el triunfo Madurga le quitó a Merlo Offside de Peña Siempre queda enganchado Peña Merlo River se adelanta Por completo Marchetti Falla Madurga O caro más Saca de meta Rubén Sánchez Falló Merlo Aprovecha Recio Marquetti Recibió Ponce El quite de Melende Ramón Ponce Orlando Medina En sector derecho Sigue Medina Dos hombres en el camino Recio Lo marca Ángel Rojas Recio Ferreiro Lo encima Peña Miguel Ángel López Merlo Boca Juniors Uno River Play Cero Lleva Marchetti Carga Trebuch Trebuch Sánchez Saboy Madurga Madurga derribado por Merlo Amonexación para el joven jugador de River Play Madurga en tierra Rig介 Marquetti Sánchez Viva Viva El señor Oscar Beiró comunica al capitán de River Plate Ferreiro que no deben repetirse este tipo de jugadas porque va a haber expulsión. Sabemos que la advertencia a veces puede tranquilizar los ánimos, pero el reglamento sigue siendo uno. Cuando corresponde la expulsión hay que expulsar y no interesa avisar o no a los capitán. Sígueme con River, pero ahora Boca Juniors le encontró la forma para llegar cerca del área de P. Ferreiro, Rodríguez, Ferreiro. Carlos Rodríguez, Montivero. Sigue Montivero, Carlos Rodríguez, pica el ataque recio, muy bien, offside. Offside, posiblemente el offside fuera de Oscar Mas. Y Recio había quedado demasiado adelantado. Sánchez, Orlando Medina, al pique de Madurga, ahora offside. Está comenzando un buen trabajo Orlando Medina. Había comenzado también él, actuando como libre delante de una línea de cuatro, excesivamente atrasado. Ahora en contacto con el balón, mayor tiempo y en mejores circunstancias, momentos más libres, trabaja como corresponde. River al ataque, Marquetti. Frena a Marquetti. Frente a Menéndez. Oscar Mas. Trebuc. No llega más. Saque de arco. Rubén Sánchez, espalda de Saboy. Carlos Rodríguez, fuerte contra Saboy, que quedó en tierra. Creemos que no hubo ninguna intención que fue a la pelota Rodríguez, pero golpeó fuerte contra Saboy. Es que hay excesos de fuerza cuando se va a la pelota. Si Rodríguez iba con menos fuerza en esta oportunidad, la podía ganar de todas maneras o perder, como en definitiva resultó. Es decir que esta demostración de temperamento cuando se va a disfrutar el balón, no siempre es saludable en cuanto a lo que hace al espectáculo en sí y a la complicación del mismo. Boca sigue todavía un poco asfixiado en su propio terreno, mientras que River Plate no encuentra la claridad en los últimos metros de su llegada. Y bien Beiró en otra. Él no dejaba pasar el tiempo. De ser atendido, Saboy, que sea fuera de los límites. Ya se reincorporó. Merlo. Oscar Mas. Sigue Mas. Roja en la media. Trebuc. Meléndez y Medina. Medina el que despejó. Merlo. Carlos Rodríguez Rojel. Madurga. Merlo con foul. Meléndez. Zúñez. Ángel Rojas. Zúñez pasa el ataque. Enganchado con infracción por 10. Se iba solo Zúñez. Y se equivoca de medio a medio Miguel Ángel López, que en estos momentos va a protestar al juez de Rada y Beiró. Estas cosas no debe permitirlas. Salió él de su posición para dejar también adelantado a Ángel Clemente Rojas, pero quien llevó la pelota fue Zúñez, muy bien ubicado. No había posición adelantada y se equivocan los hombros de River. El tiro libre para Boca Juniors. Veremos quién lo toma. Aparentemente, los candidatos son Ponce, Savoy y Madurga. ¿Habrá remate directo o toque al costado? Ponce tocó. ¡Madurga a Pérez! Salvó el arquero de River Plate. Tiro de esquina. Igualdad en Corners, uno por bando. Este lo va a tomar Ramón Ponce. Ponce Pérez. Y hubo infracción además de Peña. Ahí está el tiro libre. Falló Madurga. El rechazo de Meléndez. Vieites. Había tocado con la mano un hombre de River. Era Montivero que estaba por la izquierda. El tiro libre es Zúñez. Cambio de flanco. Carlos Rodríguez. Trebuc. Sigue Trebuc. Espera el pase Oscar Mas. Trebuc. Marzolini. Montivero. Trebuc. Carlos Rodríguez en la derecha. Frente a Rogel. Carlos Rodríguez. Marzolini. Ferreiro. Ferreiro enganchado por Marzolini. Infracción. Tiro libre. Ferreiro exigía la advertencia para Marzolini que solamente le hizo fauna. Engachó el pie. Salen a sus cuatro hombres del fondo. Se repliegan mientras River avanza con pelota dominada. Esperan en el borde del área con dos volantes. Madurga y Orlando Medina que también se atrasan para obturar los caminos que pueden dejar abiertos los hombres de la defensa boquera. Recibe Sánchez de su compañero Suñé. Recibe Sánchez de su compañero Suñé frente a más. Suñé. Infracción de más. Recibe Ferreiro. El quita de Madurga. Otra vez Ferreiro. Pica Rodríguez. Rodríguez Sánchez. Rubén Sánchez. Miguel Ángel López. Con su mano derecha vendada. Desde hace varias fechas ya. Marquetti. Julio Meléndez. Saboy. Cambio de frente perfecto. Ponce. Frente a Vietes. Ángel Roja. Ponce bien habilitado. Ponce. Fifio Ponce. Vietes y tiro de esquina. Y dos pifiadas una detrás de otra. Primero la de Vietes sobre Ponce que hubiera sido penal. Y después la de Ponce sobre el balón. Y aquí el segundo córner para Boca. Ahora desde la derecha envío de Peña. Ángel Roja no pudo rematar. Ferreiro. Ferreiro. Miguel Ángel López. Merlo. Sigue Merlo. Lo espera Madurga. Todo Boca espera. Ferreiro. Meléndez. Saboy. Ángel Rojas. Saboy. Peña. Quedó en tierra un hombre de Boca Junior que chocó con Merlo. Saboy. Peña bien habilitado. Era Madurga el que está en tierra. Lleva Peña. Sigue Peña. Frente a Ferreiro. Ahora Miguel Ángel López. Limpio el quite. Y Madurga se reincorporó. Sacó López. Montivero. Marquete y Madurga. Madurga. Infracción de Madurga y tiro libre para River. Miguel Ángel López con los carmas. Madurga de taco. Rubén Suñé. Rubén Sánchez. Y hasta ahora River pone fuerza en todos los sectores del terreno, menos en el área de Boca Juniors, que es donde realmente va. Boca 1, River 0. La maniobra de Oscar más frente a Suñé. Infracción de Suñé, tiro libre para River Play. Lo va a tomar Abelomar Vietes. Vietes. Vaya Rojel a medias. El despeje y tiro de esquina. Va a tirar Oscar más. Está adelantado Recio, esperando el cabezazo. Para el cabezazo. Oscar más. Más Sánchez, que pierde. Rojel. Sánchez de costado. Más Montivero. Julio Meléndez. Rodríguez, Rogel. Vietes. Miguel Ángel López. Lo marca Ángel Rojas. Sigue López. El lateral para River. Excesivamente inseguro el número uno de Boca Juniors, Sánchez. Llegando bien a la pelota, pero nunca reteniendo. Ahí recibió. Sale Saboy y el contraataque de Boca Juniors. Allí va. Saboy. Ángel Rojas. Recio. Limpio quite. Trebuch. Julio Meléndez. Madurga. Ponce. Madurga. Ponce. Madurga. Ponce. Cocumerlo. Ponce. Rubén Zunier. Ponce. Frente a Vietes. Julio Meléndez. Haciendo rotar el balón Boca Juniors. Cambio de frente. Peña. Marzolini. Peña. Raúl Armando Saboy. Infracción de Rodríguez. Tiro libre para Boca. El tiro libre para Boca lo va a tomar Ramón Ponce. Se adelanta Rojas a buscar el cabezazo. Ponce, barrera. Ponce. Ferreiro. Nuevamente el saque es favorable a Boca. Ponce. Ponce. Marzolini. Ahora para River el saque. Boca Juniors 1, River Play 0. Le cuesta mucho a Boca Juniors entalar el diálogo entre Saboy y Ángel Clemente Rojas. Que son los hombres que atacan por la franja central del terreno. Bien marcado por López y Recio. Hasta ahora Boca aprovechó como correspondía el adelantamiento de la línea de 4 de River Play. Pero nada más que eso. Construye poco fútbol. Madurga, Marzolini. Madurga. Ferreiro. Levantó su pierna. Jugada peligrosa. Y tiro libre para Boca. Silvio, Marzolini. Peña. Otra vez Marzolini. Allí no hay nadie. Solo Pérez. Con Merlo. Vietes. Al pique de Oscar Más. Dejó correr Meléndez. No empujó más. Lo llevó por delante a Meléndez que está en tierra. Meléndez se toma la cabeza. No sabemos si hubo un choque de cabezas o si simplemente es una forma de dolor. Golpeó contra el piso quizás. Veremos qué pasa. No, el dolor es en el pie. Julio Meléndez. El mejor defensor de la casa. Que está momentáneamente fuera del terreno. Boca con 10 hombres por ahora. Volvió Meléndez. Orlando Medina. Saboy. Beiro le dice que tiene que volver por el medio. Meléndez se va otra vez afuera y avanza Peña. Espera el pase de Angel Rojas. Peña para Rojas. Que no llega. Y la jugada era válida. Absolutamente válida. Sin embargo, el árbitro había cobrado la infracción que no marcaba el juez de línea, quien consideraba que Rojas estaba bien habilitado. No entendemos por qué Julio Meléndez debe ingresar por el sector central de la cancha. No hay reglamentación que lo marque. Por costumbre, simplemente. Aquí otra vez protestan los hombres de River Plate porque no cobran una posición adelantada. La verdad es que antes estaba la falta. Que va a tomar Suñé. Suñé, Orlando Medina. Merlo, Carlos Rodríguez. Contraataque de River. Meléndez. Orlando Medina. Suñé, Ponce. Fue derribado Suñé por Merlo. Madurga. Corre, Ponce y Recio. Recio. Carlos Rodríguez. Abel Vieites. Marquetti. Sigue Marquetti. Oscar Mas con el brazo. El tiro libre. Meléndez con Suñé. Ahí va. Sigue Suñé. Pasa como puntero al ataque. Lo marca más. Rubén Suñé frente a Recio. Suñé. Alcanzó Miguel Ángel López. En el medio del área fue frenado el zaguero boquense. Limpiamente por otra parte. Aunque esté en tierra. Puede haber chocado con Recio una vez que había caído y había sido despojado del balón. Posiblemente allí sí. Estaban los tres muy juntos. Reincorporado Suñé por otra parte. Montivero. Marzolini. Carlos Rodríguez. Rogel. Marzolini. Rogel. Quiste de Carlos Rodríguez. Trebuch. Saca de meta. Miguel Ángel López. Luego Orlando Medina. Bien habilitado Peña. Está solo Ángel Rojas por la derecha. Sigue Peña. Peña. Saca de arco. River aparece con dominador durante casi todo este primer tiempo. Sin embargo, las mejores posibilidades de llegar las tiene siempre Boca Juniors. Errores defensivos excesivamente gruesos son los que cometen los hombres de River Plate. Y además es hora de que piensen que deben ubicar algún camino correcto para llegar a la valla crucerada por Sánchez. Por los laterales realmente es muy baja su producción. Miguel Ángel López. Carlos Rodríguez. Orlando Medina. Carlos Rodríguez. Trebuch. Orlando Medina. Rogel. Ángel Rojas. Pica Ponce. También Madurga. Ahí le va el pase. Otra vez Madurga. Lo va a enfrentar a Ferreiro. Madurga. Gol. De Boca. Gol. De Boca. Dos. River replay cero. Norberto Madurga el héroe. Realmente el país conocía los piques de Madurga a espaldas de los defensores de River. Estos cuatro excesivamente mal ubicados para Juan de los que hay son los únicos que no advertían que siempre era el volante boquense el que iba a buscar con total claridad esos valores. Y con qué serenidad. Más desesperado River ahora. No hay duda. Madurga. Otra vez Madurga. Aclamado desde las tribunas. Saboy. El quita de Miguel Ángel López. Saboy frente a López. Ángel Roca. Marcado por Recio. Ángel Roca. Infracción de Carlos Rodríguez. Y hay un amonestado. Es Carlos Rodríguez. Antes Recio lo había tomado a Ángel Clemente Roca. Adelante mismo del árbitro. No lo había advertido el señor Beiro. Este tipo de brusquedades no le hacen bien a River Plate. Pierde totalmente su serenidad. Y no encuentra la fórmula para llegar a peligrar la valla que se ha dado por tanto. Del tiro libre recibió a Orlando Medina como vemos. Frente a Carlos Rodríguez. Peña. Carlos Rodríguez. Peña. Carlos Rodríguez. Montivero. Infracción de Marzolini. La hay de ventaja. Montivero. Oscar Más. Que viene atrás a buscar la pelota. Marcado por Madurga. Marquetti. Rogel. Plancha de Merlo. Y también plancha de Rogel. Dos planchas ahí. Cobró la primera. Fueron los dos con la pierna levantada. Y primero fue Rogel. Oscar Más. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Oscar Más! ¡Gol! ¡Bol! ¡Rivero Oscar Más! Dejó parado a Rubén Sánchez. Boca Juniors dos. River Play uno. Oscar Más. Autor de gol. Pudo haberse desviado el remate. Pero sorprendió a toda la defensa y también a Sánchez. Y vive la otra vez el estadio. Rubén Sánchez. Ahora son las tribunas de River las que están delirantes de entusiasmo. Rogel. Genia. Perdió Ferreiro. Cerama. Valga la expresión, el estadio monumental. Marzolini. Carlos Rodríguez. Miguel Ángel López. Montivero. Ferreiro. Miguel Ángel López. Recio. Rogel ahora en el quite. Recio. Oscar Más. Carga Rodríguez. Sánchez con el puño. Marzolini. Peña. Espera el pase. Había tocado con la mano antes Ferreiro. Y se juega con todo River Plate. Adelantando sin orden. Pero sigue ganándole en el anticipo a Boca Juniors. Casi toda la pelota. Boca no encuentra tampoco una forma más o menos clara y armónica para llegar. Únicamente los piques de Madurga. Muy inteligentes. Ángel Rojas derribado por Ferreiro. Luego de haber hecho infracción primero el hombre de Boca Juniors que había sido ya cobrada por el árbitro. Recibe el precio. ¿Qué habrá River? Madurga en el quite. Meléndez ahora. Vietes. Bobo desenfrenado a pasión. Se va ahora Ponce. Lo persigue Vietes. Sigue Ponce. Ponce. ¿Qué habrá querido hacer? Miguel Ángel López. Estaban solo Ángel Rojas y también Peña. Marquetti. Boca Juniors dos. River Plate uno. Sigue Marquetti. Trebuc. Carlos Rodríguez. Madurga antes que Merlo. Los dos en tierra. Nada dice el árbitro. Se sigue al juego. Ponce. Madurga. Ponce. Madurga. Recio. Abel Omar Vietes. ¡Vietes! 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 Oscar Mas. El hombre que le volvió a dar matismo al partido. Vietes. Vietes. Rogel. Carga Miguel Ángel López. Frente a Marzolini. Carlos Rodríguez. Orlando Medina. Ángel Rojas. Frente a Ferreiro. Peña. Bien habilitado. Lo habilita Recio por el medio. Sigue Peña. Ángel Rojas. Rebote. En Ferreiro. Orlando Medina. Ponce. Frente a Vietes. Orlando Medina. Orlando Medina. ¡Pérez! Y ahora sí. Se hizo un buen partido cuando no hay gol. Montivero recibió de trabús. Montivero. Recibió Oscar Mas en la derecha frente a Marzolini. Infracción de Marzolini. Tiro libre para River Plate. Necesariamente Marzolini debe ser advertido. Es la segunda vez que sucede esto. Antes fue Rogel. Sin pelota. Quien derribó al hombre de River Plate Montivero. El tiro libre va a tomarlo Oscar Mas. Autor del único gol de River. Mas Barrera. Otra vez Oscar Mas. Sánchez. El hombre que más tiró hacia la valla. Oscar Mas. Ángel Rojas. Había picado Saboy. No fue el pase porque estaba en Oxay. Bien Rojas ahí. Sigue Ángel Rojas. Al pique de Saboy. Bien habilitado Saboy. Ferreiro. Pérez que tiene que tirarse. Saboy no tuvo convicción y se había frenado. Miguel Ángel López que pierde. Infracción de Orlando Medina. Montivero. Trebuc. Rogel. Carlos Rodríguez. Perdió Montivero. El remate fue de Rogel. Ahora López. Pug. Trebuc. Zulina Medias. Completa ahora. Ponce. Frente a Rieite. Madurga. Ponce. Bien habilitado. Sigue Ponce frente a Arnecio. Ponce para Ángel Rojas. Bien habilitado también Ángel Rojas. Piña. No hay Oxay todavía. Ahora sí hay Oxay. Perfecto. Arriba Oxay. Lo explicamos enseguida. Muy bien el juez de Raya en esta ocasión. Ángel Rojas entrega la pelota a Peña. Estaba un defensor de River Plate sobre la línea del arco. Pero Pérez, el arquero, ya había salido a marcar a Ángel Clemente Rojas. Es decir, que frente a Peña quedaba un solo hombre de River habilitándolo. Y la ley dice que deben ser dos los que deben necesariamente estar. Lo que pasa es que normalmente siempre está el arquero. Pero esta vez no está el arquero. Por eso había que sumar dos. Y había solo uno. Lleva a Marquetti. Marquetti frente a Madurga. Merlo. Su remate. Saca de meta. Rubén Sánchez. Miguel Ángel López. Montivero. Toca a Carlos Rodríguez. Con tiempo cumplido. Boca Juniors 2. River Plate 1. Y el señor Beiró anuncia la finalización de los primeros 45 minutos. Los autores de los goles. A los 13 minutos. Madurga para Boca. A los 34 minutos 50 segundos. Madurga para Boca Juniors. Descontando Oscar Más. A los 37 minutos 30 segundos. Para River Plate. Ganando por dos tantos contra uno de River Plate. En el Estadio Monumental. Comenzó el segundo tiempo. Miguel Ángel López. Recordando que Dominici en reemplazo de Vieites. Infracción de Suñé contra Oscar Más. Justamente Dominici la toma. Falla Marzolini. Ahora consigue despejar. Ferreiro. Rogel Marzolini. Miguel Ángel López. Recio que se adelantó. Marquetti. Merlón Sánchez. Madurga. Ponce frente a Dominici. Pica Madurga. Bien habilitado otra vez. Por el medio Saboy. No le llegó el pase. Ponce. Miguel Ángel López. Dominici. Oscar Más. Dominici. Carlos Rodríguez. Montivero. Montivero. Saca de meta. El señor Beiró advierte a Sánchez por demorar en el saque de meta. Sánchez. Había cabeceado Saboy. Orlando Medina. Infracción previa. Tomada por el mismo López. Merlón. Recio. River totalmente adelantado. Recio. Carga Montivero. Montivero a Sánchez. Obligado por Carlos Rodríguez con infracción. Rogel en el tiro libre. Saboy. Había picado Madurga. Y aprovecha River ahora. Marquetti. Corre Dominici. Que no puede llegar. Rubén suñé. Con otro Rubén. Sánchez. Deja pasar López. José Pérez. Recio. Suñé. El lateral para River. Dominici. Recio. Dominici. Oscar más. Marquetti. Orlando Medina. Con infracción. Tiro libre favorable a River. Se repite la misma iniciación del primer tiempo. Monopolizando la pelota River Plate. Esperando en el fondo para salir con contraataque. Boca Juniors. Montivero. Un rebote en la barrera. Sánchez. Había picado mal el balón. Entraba Carlos Rodríguez como vimos. Marzolini. Ángel Rojas por sector izquierdo. Rojas. Recio. Dominici. Mala devolución de Marquetti. Suñé Ponce. Ponce. Saboy. Buen cierre de Ferreiro. Orlando Medina. Meléndez. Rogel. Orlando Medina. Saboy. Pica Orlando Medina. Habilitando a Peña. Orlando Medina. Offside de Peña. Boca Juniors. Dos. River Plate. Uno. Marzolini. Saboy. Ángel Rojas. Dominici. Recién cae el balón. Saboy. Dominici. Oscar Mas. Sigue Oscar Mas. Perseguido por Madurga. Más frente a Suñé. Suñé más Madurga. No entendieron. No entendieron. Saboy. Y tampoco Orlando Medina. Aprovechando allí. Montivero. Julio Meléndez. Ferreiro. Ferreiro. Orlando Medina. Saboy. Pica Peña a la izquierda. Anticipo de López. Trebú. Trebú. Oscar Mas. Sánchez. Y Rodríguez. Se lo pierde. A Rechetti. Y había además posición adelantada según el juez de línea. Estaba todo anulado. Pero si entraba ni descuento. Muy baja la producción de Saboy y de Ángel Clemente Rojas. No retienen el balón para Boca Juniors en zona defensiva de River Plate. Salvo Orlando Medina. Madurga. Boca tiene muy pocas posibilidades de ataque. Recio frente a Saboy. Quite. Miguel Ángel López. Trebú. Sierra Marzolini. Julio Meléndez. Madurga. El quite de Carlos Rodríguez. Ahora Madurga con Orlando Medina. Peña frente a Ferreiro. Orlando Medina. Peña. Tocó Ferreiro. Montivero. Rogel. Sánchez. Sánchez. Dominici. Ángel Rojas. Ponce. Saboy. Está Madurga esperando. Ahí va. Madurga. Recio. Oscar más. Contraataque de River. Coge el. Pierna levantada por más. Tiro libre para Boca. Cambio de flanco para Peña. Peña en offside. Miguel Ángel López. Miguel Ángel López. Marquetti. Trebuck. Montivero frente a Marzolini. Trebuck. Julio Meléndez. Madurga. Espera el pase Saboy. Bien Madurga. Saboy. Ángel Rojas pica a Saboy. Bien habilitado. Correle y Recio. Saboy cayó en tierra empujando él a Recio. Tiro libre favorable a River. Boca únicamente conformándose con el contraataque. Lo que le puede dar la posibilidad de aumentar el marcador. Pero es arriesgar demasiado. River jugando con más claridad. Cayó Julio Meléndez. Aprovecha el rebalón. Oscar más. Más. Sánchez. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Primero del complemento. Tercero del partido para River Plate. Montivero. Zunier. Dominici. Y. Boca Juniors. Dos. River replay. Uno. La entrega de Sánchez que no alcanzó Peña. Recibe Trebuch. Marzolini antes con Sánchez. Ángel Roja. Perdón. Saboy era. Bien habilitado quedó. Peña a la izquierda. Ahora habilita Dominici por el otro lado. Peña frente al arquero. Pérez. Ferreiro. Aquí hubo empujón del arquero contra Peña. Y siguió todo el juego. Carlos Rodríguez. Orlando Medina. Recibió Trebuch. Pica Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Meléndez. Carlos Rodríguez. Tocó en última instancia Meléndez y córner. Cuarto córner para River. Oscar más. El despeje de Rogel. Saca desde el lateral Ferreiro. Montivero. Trebuch. Trebuch. Y saca de meta. Demorando las entregas los defensores de Boca. River play mejor estructurado, más armado. Mayor tiempo en contacto con el balón. Y también en estos momentos más peligrosos que se opone. Carlos Rodríguez de gran despliegue. Montivero. Avanza por la izquierda Dominici. Ahí va Dominici. Sánchez. Que pierde otra vez Sánchez. Había perdido un balón fácil. Mano de Ángel Rojas. Mano. Siguimos en el primer tiempo de Sánchez. Que no retenía la pelota. Excesivamente nervioso también. En la primera parte de este segundo tiempo. El tiro libre para River. Miguel Ángel López. Recio. Recio. Rubén Sánchez. Miguel Ángel López frente a Rojas. Marzolini. Montivero. Hubo infracción de Marzolini. La va a tomar Ferreiro para River. Ferreiro. Marquetti. El despeje de Zunier. Oscar Mas dijo. Mía. Fue algo por el estilo. Le ha cobrado. Una infracción. Un técnico. Sánchez que recibió de Zunier. Orlando Medina frente a Merlo. Ángel Rojas anticipado por Recio. Oscar Mas. Sigue Mas. Frente a Julio Meléndez. Trebuch. Le pega muy mal. Roja el más. Merlo. Imprecisiones en boca. Merlo. Dominici. Ángel Rojas. Peña en la izquierda. Pica Madurga. No le fue el paso. Ahora sí. Madurga. Peña. Peña frente a Ferreiro. Trata de irse. Ferreiro. Anticipa Marzolini y lateral para River. Madurga demuestra ser un jugador inteligente. Pero para que rinda totalmente, debe también contar con compañeros inteligentes. Y en Boca Juniors no todo le devuelven la pelota como corresponde cuando pica a espaldas de los marcadores adversarios. Marzolini. Saboy. Un hombre de River está caído. Aparentemente Carlos Rodríguez. Exacto. Va a ser atendido fuera del terreno. Un golpe en el rostro aparente. De acuerdo a sus expresiones. Boca 2, River 1. Miguel Ángel López momentáneamente River con 10 hombres. Dominici frente a Ponce. Orlando Medina. Madurga. Saboy. Orlando Medina. Saboy. Buen cierre de Ferreiro. Marquetti. Jumeléndez. Montivero. Pica más. Rogel. Todavía no reingresó Rodríguez en River. Dominici. Trebuch. Montivero. Perseguido por Zunier. El despeje de Rogel. Montivero. Trebuch. Zunier. Hay jugada peligrosa. Hay jugada peligrosa. Tiro libre indirecto. Y para que ustedes se den una idea de cómo está atacando River Plate. La jugada peligrosa se la hicieron a Miguel Ángel López que estaba allí en el borde del área. Ingresa Rodríguez. Los dos equipos con 11 hombres. No vale gol de tiro directo pero igual hay mucho riesgo. Pero veremos el toque para quién es. El que va a tocar es Trebuch. Montivero. Saca de meta. Orlando Medina. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez luchaba con él con infracción. Sigue Boca sin encontrar la salida adecuada. Los hombres marcando zonas muy apurados en el fondo. Un medio campo prácticamente perdido. Otra vez quedaba bien habilitado Madurga. Ahora fue muy largo. Orlando Medina. El avance de Trebuch. Cierre de Marosolini. ¡Y va Sánchez! Había fallado Marosolini también, Ocarmas. Saboy. Al pique en offside de Ángel Rojas. ¡Viva! Avanzando Ferreiro con Montivero. Buscando decidir ante el empate River. Con toda su fuerza. Trebuch. Trebuch. Madurga. Ahí perdió. Marquetti. Marquetti Sánchez. Viene el arquero Bocchense aquí. Bocchense aquí. Rubén Zunier. Zunier. Al pique de Ponce también adelantado. Merlo. Dominici. Dominici Rogel Menéndez. Recio. Ante que Saboy Ferreiro. Recio. Madurga. Recio. Miguel Ján López. Zunier. Se apoya sobre más. Infracción. Tiro libre para River. Boca Juniors 2. River Play 1. Miguel Ángel López recibió el Dominici. López. Sacó el arquero Sánchez. Orlando Medina. Ángel Rojas empujado por Miguel Ángel López. Ningún apuro para el tiro libre. Boca aprovecha para salir del asedio de arriba. Marcellini. Rebote en Carlos Rodríguez. Ahora. Dominici. Sigue Dominici. Marquetti. Carlos Rodríguez. Salva Marcellini. Montivero. Marquetti. Marcellini. No alcanza Madurga. Marquetti. Trebu. Carga más. Sacra de meta. Boca Juniors. pero no encuentra la forma correcta para ingresar al área y ubicar a un hombre con posibilidades de vencer a Sánchez. El quite de Zuniecki aprovecha Ponce para el contraataque. Por el medio va Ángel Rojas. También carga Madurga. Ponce, Madurga nos hay. Miguel Ángel López, Marquetti. Oscar más por la derecha. Lo marca Marzolini. Entierra Marzolini y más. Infracción ahora de Rogel. ¿Hay advertencia o amonestación? No, advertencia supone que hubo aparatosidad o algún cogazo en Oscar más. Porque lo advirtió Oscar más, como vimos. No a los de Boca. El tiro libre. ¡Ferreiro! 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 ¡Ferreiro River! Apareció con todo. Aparentemente Margetti, el número 10 conectó. Justo frente al número 1 de Boca. Y el gol de River en empate ha prestallido en el monumental. River 3-2. Boca Junior 2. Margetti, autor de la conquista. Ahora las cosas se ponen otra vez más dramáticas. Marzolini. ¡Ferreiro! Que había quedado mucho Boca. ¡Corre Roque! El varón había salido. Marzolini y Roque. No alcanza Roque. Brama en las tribunas riverplatenses. Luego del empate de Margetti. Ustedes escuchan de qué forma llega el aliento para el equipo de la Banda Roja que avanza. ¡Tribun! Corre Marzolini y Montivero. Rebote Marzolini. Tiro de esquina. Quinto corner para River que toma Oscar Más. Oscar Más. Falla Sánchez. Salvó su unión en la línea. Ángel Roja. Salvó su unión en la línea. La falla del arquero de Boca. ¡Ferreiro! Oscar Más. Orlando Medina. Se la llevó el hombre de Boca. Oscar Más. Salió el balón. Veremos para quién es. Para River. Totalmente confundido Boca. River prácticamente le está pasando por arriba. ¡Tribun! ¡Saca de meta! ¡Ferreiro! 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 ¡Ferro! 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 River ganando en este momento todo el entusiasmo de su chada. Luego de haber concretado el empate Marrechetti. Dos a dos el marcador en el Gran Clásico. Y la hinchada de River cofa la cancha ahora. ¡Rogel! ¡Ferro! Va a sacar Ferreiro. Hay advertencia para el banco de River que se levanta para ir a buscar la pelota y apurar el expediente en los laterales. Ferreiro, Montivero. Muy humano por otra parte. Montivero frente a Orlando Medina. ¡Falla Marzolini! ¡Tribun! ¡Tribun! ¡Falla Zunier! Y fió, pero rechazó. ¡Dominici! ¡Sale Sánchez! Había posición adelantada y ahora el marquero sí asortó. ¡Rubén Sánchez! ¡Falla Zunier! 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 Una forma de esperar que pase la tormenta, ¿verdad, Marcellini? Miguel Ángel López, Ángel Rojas, Madurga, ese va al ataque con todo, otra vez Madurga, Dominici. Va a sacar Marcellini, Peña frente a Ferreiro, Peña, Ferreiro con Pérez. Pérez, Dominici, Madurga, Ángel Rojas, pica Madurga, Dominici, siempre Madurga, sí. Interacción de Madurga, el juez de línea la marcaba, ahí muy mal, Dominici, muy mal ahí. Jugada de expulsión, expansión disciplinaria cabe y hay amonestación. Antes siguió el juego, muy mal Madurga también porque sabía que la jugada estaba interrumpida. Antes había seguido el juego también ante Clemente Rojas y fue Rodríguez quien le había arrojado el puntapié. Mal los jugadores tanto de Boca como de River y el árbitro debe ser mucho más severo. En este final dramático se le puede escapar el partido de las manos, no lo debe permitir. Trebuch, atacando River, buscando ahora ganar el partido. Marqueti, Meléndez, Ocarmas, Meléndez, infracción de Ferreiro. Otra infracción ahora contra Saboy, la primera volet de ventaja. Ya va la infracción, bien habilitado Ángel Rojas. Se va Ángel Rojas. Rojas frente a Miguel Ángel López. Rojas, Pérez. Viene el arquero. Merlo. Lleva Merlo. River 2. Boca 2. Un cuarto de hora final dramático. Saca Trebuch. Merlo. Recio se adelanta junto con todos sus compañeros. También Ferreiro, ahí va. Ferreiro. Recio. Marqueti. Zunier. Como pudo despejó. Oscar Mas. Madurga. Oscar Mas. Fáil de Zunier. Sigue más. Oscar Mas. Meléndez. Ponche. Oscar Mas con Fáil. La defensa de Boca no tiene seguridad ni para los rechazos. No para salir jugando que ya sería muy complicado de acuerdo al trámite de este partido. Permanentemente encimando en todos los sectores y ganando la ofensiva, River Plate. Orlando Medina. Madurga. Frente a Recio. Infracción de Recio. Ley de ventaja, dice el juez. Sigue Madurga. Infracción de Merlo y ley de ventaja también. Sigue Madurga. Espera Saboy el pase. Aquí estando el balón Madurga. Cambio de flanco. Perfecto para Peña. Sigue Peña. Offside le cobraron. Suponemos que Ángel Roca. No a Peña. En la jugada anterior. Recibe Merlo. Recio. Oscar Mas. Más. Saca de meta. Rubén Sánchez. Que mal sacó. Marquési. Pica Montivero en la derecha. Montivero. Falla Orlando Medina más antes. Y lo defina. Pero Oscar Mas volvió a gritar como antes. Mía. Con ese el a pasar. Y lo escuchó del árbitro. Lo debe haber gritado muy fuerte. De una manera sinfraba. Para explicar. Es verdad. Es verdad. Se salvó la explicación a Beiró. El arquero Sánchez. Que igual había atacado. Anticipa Dominici. Trebuch. Orlando Medina. Meléndez rebote en Trebuch. Orlando Medina. Ángel Rojas. Raúl Armando Savoy. Quedó en tierra. Trebuch. Luego del pelotazo recibido. Se reincorporó Trebuch. Por otro sector. Fuera del alcance. De nuestra imagen. Peña. Torreiro. Gran actuación. Montivero. Carlos Rodríguez. Merlo. Dominici. Sigue Dominici. Trebuch. Ferreiro. Rogel. Dominici. Allí quedó solo Marcellini. Es que los punteros de River Plate. Se cierran en exceso. Porque son los marcadores de punta prácticamente ahora los que están jugando de puntero. Ahí quedó bien habilitado Montivero. No salió el balón. La lleva Zunier. Sigue Zunier. No obstante Merlo. Espera Ángel Rojas. Ahí domina. Pica Savoy. Offside de Savoy. Juega bien al offside en el segundo tiempo. La defensa de River. Y se sigue demorando el partido por parte de los jugadores de Boca después que haya tonado el silbano. La defensa de River se sigue adelantando en el campo. Pero ahora no es Madurga. Que el único hombre había advertido antes esa posibilidad de entrar. Es que trata de picar. Está muy cantado. Marquetti. Marcado por Julio Meléndez. Trebuk. Frente a Orlando Medina. Trebuk. Rogel. Oscar Mas. Rogel. Carlos Rodríguez. Rebote en Meléndez. Varios rebotes más. Marquetti. Rogel. Montivero. No salió el varón. Sigue Montivero. Marzolini. Montivero. Infracción de Marzolini. Todo River al ataque. Va a tirar Ferreiro. 2 a 2 en el clásico. River Boca. Ferreiro. Saboy. Derribado por Merlo. Tiro libre para Boca. Suñé. Saboy. Madurga. Frente a Miguel Ángel López. Madurga se va. Obstruido. Por Miguel Ángel López. Esa es la diferencia que hay entre River y Boca. Además de otra. River comete infracciones en el medio campo. No deja armar. No deja llegar. Boca espera en el fondo. Y ahí se le complica. Madurga en procura de Peña. Demasiado largo. Es saque de meta. Ferreiro. Miguel Ángel López. No alcanza más. Suñé. Madurga en procura de Ponce. Bien habilitado. Pero no llega. Dominici. Miguel Ángel López. La maniobra de Marchetti. Trevuk. Recio. Merlo. No puede dominar. Ahora la corre. La alcanzó. Merlo. Resbaló de nuevo. Trevuk. El despeje de Rogel. Miguel Ángel López. Madurga. Sigue Madurga. Madurga. Peña. Madurga. Offside. Dice el juez de línea. Montivero. Cambió de flanco. El cansancio indudablemente. Ya hace fallar la coordinación neuromuscular. Hay jugadores que tienen que estar cansados por fuerza. Suñé. Pica Ponce. Frente a Miguel Ángel López. Ahí luchan los dos. El saque para River. Miguel Ángel López Pérez. Ferreiro. Carlos Rodríguez. En el sector derecho. Frente a la marca de Peña. Carlos Rodríguez. Saque de arco. Rubén Zunier. Minutos finales de este clásico que puede resolver el campeonato. Pica Orlando Medina. Le va el pase. Salió bien Pérez. Pérez. Carlos Rodríguez. Recio. Se va al ataque en nombre de River. Meléndez puso su cabeza. Antes estaba la pierna de Trebuch. No hay infracción. Ocar más. Marzolini. Peña en plena defensa. Peña. Otra vez José Pérez. Fuera de su valla. Boca no sabe qué hacer con la pelota. Mucho mejor no está River. Aunque la tiene más. Más en cantidad. No su puntero. Ferreiro. Marquetti. Rogel. Es lateral para River. Ferreiro. Falla Marzolini. Pero había caballito de Oscar Mas. Rogel entierra. El árbitro le dice que siga el juego. Marzolini con Sánchez. River Plate dos. Boca Juniors dos. Los últimos cinco finales. En este clásico. Madurga. Autor de los dos goles de Boca. Cambio de frente. No había Osay para nosotros. Para el juez de línea. Para nosotros no. Había dos hombres en el medio que lo habilitaban. Recibe Merlo. Lo perseguía Peña. Recio. Frente a Madurga. Ferreiro. De gran producción. Ferreiro. Rojel. Rojel. Merlo. Peña. Saboy. Queda bien habilitado Ponce en la derecha. Si es que llega a tomar. Lucha con el Dominici. Dominici. Ponce. Un nudo. Dominici. Ferreiro. Trebuk. Pico Carmas. Sánchez. Zunier. Madurga. Saboy. Trata de aquietar. Madurga. Zunier. Tocó Merlo. Más. Meléndez. Limpio quince. Meléndez. Hubo infracción de Merlo. Tiro libre para Boca. Sánchez con Marsolini. River sigue encimando. La parte final de este clásico. Torre Peña a buscar ese pase. A ver si llega. Alcanzó Ferreiro. Rebotó la pelota en Peña. No. El árbitro dice que es tiro de esquina. El juez de línea no marca nada. Tercer córner en el partido para Boca. Aprovecha para tomarse un desahogo. Pañuelos blancos en la tribuna boquense. Porque de mantenerse el empate, Boca Junior se consagra campeón. El tiro de esquina. Ponce. Ángel Roja. Ah, Peña. José Pérez. Dominici. Recio. Lucha con el Ángel Roja. Recio. Marraquetti, el autor del gol del empate de River. Verlo. Verlo. Miguel Ángel López. Madurga. Infracción de Miguel Ángel López contra Madurga. Lo desplazó con el brazo. Dice el señor Beiro con sus señas. Rubén Zunier. Raúl Armando Zabuy. Pica Zunier bien habilitado el ataque. Sigue Zunier. Zunier Pérez. Estamos en el minuto final de este partido. El quite de Orlando Medina. Aunque con alguna timidez aparecen pañuelos blancos en la tribuna boquense. Ferreiro. Montivero Ferreiro. Rebala Peña. Merlo. La robó Ángel Rojas. Sigue Ángel Rojas. Arribado por Ferreiro. Tiro libre para Boca Juniors. Ahora sí, las tribunas boquenses comienzan a explotar. A River aún le queda la chance en la Copa Libertadores. Ahí están las tribunas boquenses. Segundos finales de este partido. Julio Meléndez. River Boca 2 a 2. Zabuy. Posición adelantada de los hombres de Boca y tiro libre para River Play. River Play 2. Boca Juniors 2. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Raúl Armando Zaboy y Ángel Rojas luchaban allí. Sacó Ferreiro. Miguel Ángel López entra a jugar de Jossi. En este momento, el árbitro del coquejo, señor Oscar Beiró, anuncia la finalización del clásico. River Play 2. Boca Juniors 2. Empate que consagra a Boca Juniors. Campeón del torneo nacional 1969. El estadio monumental, en esa tribuna que vimos, ha estallado. Haciendo salir así toda la emoción contenida. En este segundo tiempo dramático. Frente al tizón y a la férrea intención de ganar del equipo de River Play.